y señores ingenieros siempre decimos señoras y señores pero en esta oportunidad también tenemos damas ingenieros ingenieras si las tenemos muy buenas noches a nombre del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú del señor decano Oscar Rafael Anjosa el saludo cordial y la bienvenida la bienvenida a la presente ceremonia. Primer foro de acceso universal a la energía asegurando el acceso universal a la electricidad en el bicentenario de la independencia. El saludo cordial del ingeniero Ricardo Santillán Chupitás presidente del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica que es justamente el capítulo que organiza el presente foro para debatir el del tema que ya estamos anunciando foro de acceso universal a la energía saludamos en la mesa al ingeniero Ricardo Santillán Chupitás ya lo hemos dicho presidente del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica el ingeniero Carlos Barrera Tamayo vicepresidente del consejo directivo de Ocinermín el ingeniero Edwin Quintanilla Costa del ministerio de energía y minas saludamos igualmente a los ingenieros Carlos Ruiz el ingeniero Carlos Orbegoso el ingeniero Luis Maita y el ingeniero Carlos Zárate Espinosa quienes estarán como panelistas luego de las exposiciones de los ingenieros Carlos Barrera Tamayo el ingeniero Edwin Quintanilla Costa y luego que ya debe estar con nosotros en un instante más el ingeniero Julio Salvador Jacome de Ocinermín igualmente para el saludo de apertura y bienvenida de este primer foro de acceso universal a la energía el ingeniero Ricardo Santillán Chumpitas presidente del capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica Buenas noches estimados colegas ingeniero Carlos Barrera vicepresidente de Ocinermín ingeniero Edwin Quintanilla viceministro de energía ingenieros los que nos acompañan como panelistas todos de mucha trayectoria ingeniero Carlos Ruiz ingeniero Luis Maita ingeniero Carlos Morbeoso y el ingeniero Carlos Zárate les agradezco mucho por su presencia que engalana precisamente esta noche en la cual estaremos participando en este primer foro de acceso universal a la energía el cual tiene digamos mucha mucha trascendencia dado que hace poco hemos estado en una audiencia pública con el congreso de la república en Piura precisamente debatiendo el tema de electrificación rural y su accesibilidad en la ciudad de Piura en el departamento de Piura en realidad se vio ahí muchos este algunos inconvenientes y el coeficiente de electrificación y todo lo que seguramente se va a tratar hoy día pero que a su vez este se trataron también temas de cómo solucionar y cómo llegar a un coeficiente de electrificación en el año 2016 que borde el 95 por ciento precisamente este fue muy importante esa reunión dado que estuvieron todos los este actores políticos en esa oportunidad habían alcaldes de casi todas las regiones de Piura y creo que las conclusiones de dicho de dicha audiencia han sido importantes igualmente en este foro vamos a tratar precisamente parte de esos temas pero a nivel nacional y permítame decirle lo siguiente de que realmente este foro va a cubrir los tres días con temas muy importantes primero sobre energización rural que el ingeniero Quintanía lo conoce muy bien y lo va a tratar hoy día precisamente como primera conferencia como conferencia inaugural igualmente la segunda del ingeniero Julio Salvador que es investigador precisamente este tema fue uno de los ingenieros que trató en primer lugar este tema de acceso universal a la energía y por eso lo hemos invitado y accedido lo vamos a tener acá en una segunda conferencia con el tema de energías y tecnología para el acceso a la energía el segundo día que es el día jueves el día jueves vamos a tratar energética en zonas rurales sostenibilidad energética en zonas rurales a cargo del ingeniero David Palacios también es una conferencia muy importante la cuarta conferencia el FICE como mecanismo para fomentar el acceso universal a la energía tremendamente importante donde se va a tocar el mapa energético precisamente como herramienta de gestión en este tema de acceso universal a la energía a cargo del ingeniero a Eric García y David Carcausto que son del FICE y por último el tercer día y último vamos a tratar sobre suministro de electricidad para áreas no conectadas a la red a cargo del ingeniero Jorge Suárez que es un ingeniero que pertenece a la dirección general de electricización rural del ministerio de energía y minas y finalmente una propuesta técnica para el logro del acceso universal a la energía a cargo del ingeniero Víctor Murillo creo que todos los temas que comprenden el acceso universal energía van a ser tratados en este foro de acceso universal lo único que me queda es agradecer a los que hicieron factible la relación de este foro en primer lugar al decano del consejo departamental de Lima que tuvo la anuencia de poder aceptar de realizar este foro de acceso universal en segundo lugar al ingeniero panelista y vocal del CIME que es el ingeniero Luis Maita el cual tuvo también un amplio y ardua labor digamos para poder lograr convocar a los expositores e igualmente panelistas y todo el consejo directivo del CIME que también ha apoyado la comisión de seguridad energética del consejo departamental el comité de gas y bueno los comités adicionales que tenemos energías renovables y planificación energética del CIME a todos ellos mi agradecimiento y a ustedes por estar esta noche aquí en la inauguración de este gran foro muchas gracias vamos a invitar seguidamente para ya la inauguración oficial del foro al ingeniero Carlos Barrera Tamayo vicepresidente del consejo directivo del de Ocinermín si me permite si me permite ingeniero leer su hoja de vida por favor ingeniero Carlos Barrera Tamayo es magíster en administración MBA por la Universidad del Pacífico especialización en esta en estudios avanzados de regulación de la escuela de negocios Eli Broad por la Universidad de Michigan Estados Unidos diplomado en planeación estratégica y de negocios de telecomunicaciones del centro de excelencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería UNI director del organismo supervisor de la inversión en energía y minería Ocinermín desde el año 2008 y vicepresidente del mismo desde el año 2012 el ingeniero Carlos Barrera Tamayo se ha desempeñado como presidente del instituto peruano de energía nuclear coordinador nacional del acuerdo regional de cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares en América Latina y el Caribe gerente de gestión regulatoria de telefónica del Perú economista senior fundador de Ocipel y jefe de división de tarifas y mercados en Entel Perú miembro de delegación del gobierno peruano en conferencia mundial de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT en Marrakech consultor con experiencia docente y expositor en temas de energía estrategia regulación y responsabilidad social en diversos foros nacionales e internacionales bueno continúa su hoja de vida muy rica en información ingeniero barreda lo recibimos muy buenas noches a todos es un honor y un privilegio el poder participar en la inauguración de este foro sobre energía acceso a la energía aquí en Perú este tema va a ser desarrollado en tres días por expositores de primer nivel y un poco quería yo hacerles unas consultas levanten la mano los que saben de localidades que todavía siguen cocinando con leña según el censo el último censo y las encuestas que hacen todas las regiones del Perú tienen un importante porcentaje de hogares que siguen usando leña para cocina quisiera también preguntarles cuántos de ustedes usan gas natural vehicular o domiciliario 3 4 en esa línea ya que estamos más o menos sintonizándonos en lo que estamos hablando pues quisiera desarrollar tres pequeñitos temas que están vinculados a esto el primero es que es acceso y que es servicio acceso es un concepto que tiene muchas décadas y que empezó en el sector de telecomunicaciones la american telephone and telegraph empezó a decir cómo puedo llevar el servicio de telecomunicaciones en todo el territorio entonces punto número uno cuando hablemos de acceso es todo el territorio y vemos que todo el territorio de perú no tiene acceso a energía específicamente eléctrica porque así usan leña pues si acceden energía si usan carbón si usan bosta si usan otro tipo de combustibles pues tienen la energía pero energía eléctrica todo el territorio no lo tiene ok entonces quienes lo tienen entonces vamos a coger que por territorios las áreas atendidas por ejemplo en lima lima metropolitana habrá ubicaciones hogares que no tienen energía eléctrica si vamos a carabahillo pues hay cantidad de nuevas urbanizaciones que carecen de energía eléctrica y que están coordinando con las concesionarias para que lo abastezca tenemos conos tenemos invasiones tenemos cantidad de poblados y si vamos a la selva mucho más aún no cierto entonces hay dos brechas en el mercado la brecha de quienes carecen del servicio eso lo soluciona el mercado los concesionarios que atienden zonas toda nueva demanda la van a satisfacer perfecto pero donde no es satisfecha esa demanda por los concesionarios o los operadores eso es déficit de acceso es una brecha de acceso entonces vemos que estas dos brechas la de mercado la satisface el mismo mercado pero la de acceso tiene que satisfacer la del estado evidentemente no solo evidentemente puede hacerlo con el sector privado hace pocos días ha salido el reglamento a las alianzas público privadas y no solamente se permite provisión de productos también de servicios de ambiente investigación y también de innovación entonces es importante y potente que veamos que de un lado el campo regulatorio normativo está facultando y facilitando que se pueda dar soluciones reales el segundo tema que hablemos es de pobreza ustedes recordarán que en las campañas electorales de hace poco hablaban que teníamos 10 millones de peruanos en nivel de pobreza no solamente hablemos de pobreza monetaria o sea si vemos los objetivos del milenio en los que decimos que bien se ha mejorado la economía del país tenemos menos pobres esa visión es sesgada el que uno tenga un ingreso al mes familiar menor a una cantidad no significa que porque gana un poco más dejó de ser pobre en noviembre del año pasado salió una investigación de la universidad del pacífico en la que proponen que la pobreza sea multidimensional entonces dicen yo debo de saber si ese hogar no solamente tiene esos ingresos de qué cosa de qué material está su piso de qué material está su techo tiene agua tiene desagüe tiene luz y si no la tiene vamos a darnos cuenta que el nivel de pobreza que tenemos en perú de esta medida multidimensional pues es mucho mayor a lo que las estadísticas nos mencionan entonces podemos decir que la electricidad es necesaria para combatir o reducir o eliminar la pobreza y no podemos pensar en el muy largo plazo para eso si vemos las estadísticas internacionales con pena vemos que todos los países de la región salvo haití bolivia y de repente no sé si hay paro de contar tienen un nivel de atención de servicio eléctrico domiciliario mayor que el de perú ok entonces de qué vamos a pasar a hablar o sea que tenemos aquí en perú desde hace un poco más de un año un año en mayo 2013 se tiene un plan nacional de acceso a la energía 2013-2022 tiene objetivos cuantitativos tiene identificación de áreas a ser atendidas tiene cuatro ejes en los que se va a desarrollar de un lado está la electrificación rural de otro lado está dotar de descuentos a las poblaciones vulnerables que consumen glp gas licuado de petróleo hasta que puedan tener el gas natural que se está expandiendo saben por concesiones que se otorgaron no solamente hay en lima mañana se inaugura lo que hay el viernes perdón en ica una red domiciliaria que atiende también a estaciones de gasocentro hay pequeñas industrias y también va a llevarse por el gas comprimido y gas licuado a la región norte a la región sur hay importantes esfuerzos que se están haciendo pero el desafío es mayor tenemos que ir pensando en lo que se viene qué cosa es un servicio público nos hablamos de acceso a la energía estamos diciendo que tiene que ser un precio asequible tiene que ser todo el territorio y básicamente es un servicio que puede ser comunitario en telecomunicaciones si no puede haber un teléfono para cada domicilio se pone teléfonos públicos se pone cabinas en internet tenemos cabinas públicas no hay un servicio si hablamos del servicio celular el caso que tenemos es mucho más del 100% hay gente que tiene 234 celulares gente que no las tiene pero en el caso de la energía eléctrica si hablamos de servicio universal y ya no de acceso universal significa que se constituye en un derecho que tendrían las personas a solicitar el servicio eléctrico y evidentemente tendrá que ser de una calidad aceptable y a un precio razonable entonces aún nos falta mucho camino que recorrer vemos entonces que como perú tenemos ya lo decía un poeta pues muchísimo que hacer es importantísimo la iniciativa del capítulo de ingeniería eléctrica mecánica el colegio de ingenieros el congregar a este tipo de personal profesional porque los retos son muchísimos qué ocurre en estas épocas friaje en la sierra sur sí todos los años muerte infantil enfermedades respiratorias respiratorias muerte de los auquénidos problemas y no se puede solucionar con energía no existe tecnologías no existe diferentes medios de llegar allí a solucionar esto las respuestas las tienen ustedes las van a exponer las van a conversar hay experiencias exitosas de otros países todo eso se va a revisar y evidentemente lo que se quiere es soluciones sostenibles y se requiere soluciones razonables por ejemplo hay una meta en este plan que les mencionaba de tener 500 mil paneles solares hasta el 2016 y evidentemente hay dimensionados pero las que van a atender escuelas y postas médicas y también las que son domiciliarias y que permite conectar al domicilio permite conectar radio foco y permitirá conectar una computadora y permitirá conectar un celular y un refrigerador entonces tenemos que pensar que si bien es cierto estamos avanzando aceleradamente en lo que es acceso no es suficiente tenemos que pensar en soluciones mayores y veamos la importancia de el servicio eléctrico que es transversal beneficia en diferentes campos en salud en educación en trabajo en industria incrementa productividad reduce costos y si hay un despliegue importante pues veamos qué cosa hay hace más de un año hace más de un año se presentó cuál era la brecha de infraestructura del perú si queremos llegar al 2021 a los niveles que tenía chile hace cuatro años 80 mil millones de dólares 80 mil millones de dólares en que infraestructura de todos los servicios a fin ha presentado hace unas semanas pues cuáles son los beneficios de los últimos 20 años de las empresas de servicios públicos a lo que es la mejor de productividad del país y con esto que les mencionaba del reglamento es de las alianzas públicos privadas pues creo que tenemos el trabajo que hacer es tarea nuestra de cada uno de ustedes de las empresas de los gremios de todos los actores involucrados los grupos de interés para que empiecen a usar el marco normativo para que empiecen a usar las oportunidades que hay que satisfagan la demanda y estas necesidades insatisfechas pues que lastimosamente como perú debemos de una manera decidida afrontarlas y solucionarlas les invoco que presten su mayor participación estos tres días que sean fructíferos que permitan consolidar las relaciones y que esto lo hagamos réplica pues en donde estemos en nuestros hogares en nuestros centros laborales en nuestros centros de estudios y esto para que el perú siga mejorando y sin más declaro inaugurado este primer foro de acceso universal de energía muchas gracias bien muchas gracias ingeniero barreda tamayo vicepresidente del consejo directivo del ocinermi bien vamos a con la primera conferencia en este primer foro de acceso universal a la energía como ya lo indicó el ingeniero carlos barrera y lo ha indicado también el ingeniero ricardo santillán y ustedes lo saben estos tres días serán de fructífera fructíferas y exposiciones primera conferencia señoras y señores ingenieros ingenieras energización rural a cargo del ingeniero edwin quintanilla costa y permítame ingeniero leer su hoja de vida ingeniero electricista por la universidad nacional del centro mil novecientos setenta y nueve magíster en administración es en mil novecientos ochenta y siete y doctor en management science es a de españa dos mil seis ha sido secretario ejecutivo de la comisión de tarifas de energía y gerente adjunto de regulación tarifaria de ociner desde junio del dos mil tres hasta diciembre dos mil dos se fue gerente general del organismo supervisor de la inversión en energía y minería ociner min tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético de los cuales 21 años se encuentra trabajando en el campo de la regulación y supervisión del sector en la docencia e investigación es profesor de posgrado en la universidad de san y actualmente es viceministro de energía del ministerio de energía y minas ingeniero edwin quintanilla costa por favor y como van a vamos a proyectar audiovisual e imágenes los invitamos a ingeniero santillán ingenieros que están como panelistas ingeniero barrera tomar asiento de la fila primera para poder apreciar mejor la exposición con las las proyecciones buenas noches con todos siempre muy grato venir al colegio nuestro colegio como decimos y participar con ustedes en estas en este foro muy importante de la energía en general el acceso a la energía creo que yo le agradezco muchísimo al capítulo mecánica y mecánica eléctrica y bueno creo que es muy importante analizar esta materia a veces nos concentramos demasiado en los temas macros los temas más grandes este siempre digo creo que nos preocupa demasiado la generación por ahí la transmisión y siempre hemos dejado esos temas en un segundo orden y creo que hoy día y como parte del trabajo que venimos desarrollando en el en el ministerio pues este demostraré digamos los planes que se tienen esa materia que es un asunto yo iría de primer orden hoy día ya tiene una prioridad dentro de las políticas que se vienen siguiendo ya hace varios años y yo quisiera hoy día empezar con el mundo al revés aunque es la forma correcta de verle en el fondo a veces queremos estar al revés pero en realidad siempre relativo y en esto como hoy día veremos hay paradigmas que a veces uno los tiene y los ve de otra manera y una de las cosas que yo quisiera mirar aquí es lo siguiente ¿qué pasó los últimos 10 años en el Perú? en cuanto a producción el PBI ha crecido 86% la electricidad ha crecido 92% la producción de electricidad la producción de coluna ha crecido 260% y la electricidad rural ha crecido 172% y ya lo veremos en las cifras yo diría que ha sido una década muy muy provechosa muy importante francamente a mi también me sorprendían en buena medida cuando uno empieza a ver las cifras y yo creo que en general yo podría afirmar ante los que venimos ya ya me estoy poniendo cada vez en el club de los que vienen muy de atrás creo que podríamos afirmar que ha sido entre las décadas que hemos tenido en nuestro sistema energético en el país ha sido creo que por lejos la década más productiva llamámosla así la década con mayor avance en este ámbito energético en general en el país yo me atrevería a decir que ha sido la edad dorada de la energía en el sector ah pero si tenemos problemas ¿qué pediríamos? pero obviamente existen muchos casos muchas mejoras por realizar eso creo que de manera indudable pero yo diría que estas son cifras contrastables tenemos una posición muy buena en ese sentido creo que el haber crecido a esos ritmos en los últimos 10 años hemos crecido un 92% en el ciudad que quizás es el rubro que hoy día más nos une y que más queremos participar en esta reunión y en otro día es importante ver qué viene en la próxima década porque uno no vive tanto en la historia y no vive de lo que de lo que viene a continuación lo que podemos afirmar es que en la década siguiente será de este orden razonablemente las proyecciones nos llevan también a duplicar la demanda a duplicar la demanda en general obviamente tendremos necesidades enormes de nueva oferta pero hoy día obviamente queremos hablar de la electrificación y la energización rural más que de los temas macro que a veces nos terminan llevando en esa en esa dirección entonces creo que este es un buen resumen de lo que pasó en estos últimos 10 años luego veremos qué esperamos en los siguientes años el marco conceptual del planeamiento energético integrado nos lleva a muchos conceptos creo que en muchos casos vemos que y creemos que la electricidad o la energía en sí es pues parte del todo y en torno a este sector giran todas las actividades económicas que nos podemos imaginar dentro de la sociedad y esto tiene una visión hoy día diferente hay un nivel global un nivel macro un nivel intermedio y un nivel micro de análisis de este marco conceptual y en general hoy día podemos ver pues que es fundamental vernos en un contexto global tampoco podemos aislarnos y sencillamente ver un sistema en particular es parte la energía es parte de un enfoque de mutua interacción pero esto también depende de la macroeconomía si en la macroeconomía tenemos problemas obviamente el crecimiento será diferente o será digamos dado de otra manera no nos olvidemos por ejemplo un año reciente que nos que tuvimos que tuvo lugar el año 2008 2008-2009 con la crisis internacional lo que sucedió es que uno podría decir que aquí en el país no hicimos nada pero sin embargo el crecimiento que tenemos del 9-10% lo fuimos a un 1% entonces esto venía con un efecto global ¿no? un efecto digamos de la economía de la macroeconomía y específicamente luego viene esto digamos un crecimiento económico tiene lugar en el sector de la energía ¿no? y el sector de energía como tal entendiéndose gas, petróleo y electricidad pero también tenemos la biomasa o la madera y otros energéticos que están también vigentes en esta en este análisis ¿no? entonces quizás hoy día nos concentraremos más en los tres primeros y luego el sector eléctrico también tiene un nivel micro que depende obviamente de la política de precios los controles físicos los métodos la difusión que se pueda tener en esta materia y la oferta también las decisiones en el planeamiento que pueda digamos marcarse dentro de la economía ¿no? esto digamos viéndolo de una manera macro creo que es fundamental tener esa conceptualización o sea la energía rural inclusive no está aislada de este concepto es interesante ver cómo vamos en la política energética ¿qué es una política energética? y una política energética creo que ya hoy día puedo decir que hay un estándar y esto lo recoge el World Wide Forum y en sus publicaciones recientes y aquí puedo ver que una política energética es lo que llaman el triángulo energético ¿no? tiene los tres componentes competitividad es decir crecimiento económico y desarrollo el segundo acceso a energía y seguridad y el tercero sostenibilidad ambiental entonces son tres aspectos fundamentales a tomar en cuenta creo yo en toda política energética ¿no? es casi una política energética como repito estándar en el mundo entonces esos rubros obviamente dependen de cada país dependen de los recursos que se puedan tener dependen de la industria la sociedad civil el gobierno los temas sociales las restricciones que se puedan tener pero sin embargo estos tres temas siempre serán complejos satisfacerlos plenamente ¿no? o sea tener los tres temas completamente desarrollados nos llevarán siempre a un compromiso como ya un trade-off ¿cuál de ellos tomamos en cuenta primero y a cuál le damos una prioridad que sea pertinente? porque por ejemplo si tenemos un sistema demasiado seguro por así llamarlo posiblemente sea menos competitivo porque costará más ¿no? la presión del servicio y viceversa ¿no? puede ser digamos demasiado sostenible que digamos me refiero con un cuidado ambiental pues extremo digamos por así llamarlo en el cual no se hará ninguna inversión y posiblemente tampoco tengamos o sea o muy pocas inversiones entonces esa competitividad se reducirá ¿no? entonces dentro de ese triángulo creo que el objetivo está en un nivel intermedio ¿no? un nivel digamos de compromiso entre ambos y creo que ahí es donde nos queda digamos hacer todo un trabajo minucioso en cada uno de estos componentes en cada pilar de la política energética implica pues una concentración y digamos una prioridad en la política que se pueda adoptar ¿no? esto de acá el World Economic Forum ya durante dos años seguidos ha hecho estas publicaciones y lo se ha desarrollado a través de un panel de expertos que ha cuantificado cada uno de esas variables ustedes buscan este reporte en el internet lo van a encontrar y van a ver que cada concepto de esto no es simplemente una variable es un conjunto de variables que explican la competitividad de un país ¿no? por decirlo de alguna manera como están los precios relativos hay subsidios no los hay si están digamos las fuentes de producción y las interacciones con el mercado global ¿no? que también es fundamental como uno diversifica su matriz energética y así hay una serie de componentes que uno puede verificar en cada uno de los pilares de la política energética esto es fundamental ahora aquí hay un concepto que es central y que tiene que ver con lo que hoy día estamos hablando acceso a la energía ¿de acuerdo? como ya brindamos esto hacia las poblaciones de las de las de las economías esta población se ha hecho entre 125 economías en el mundo ¿de acuerdo? estas 125 economías son usualmente las economías más desarrolladas en esta materia y los resultados han sido estos ¿no? para para el Perú digamos el Perú está en el índice global en el puesto 15 ¿no? 15 en el año 2013 y 15 en el año 2014 ¿no? bajo este panel de expertos como digo esta no es una publicación oficial ¿no? no es que o que lo haya hecho lo hayamos encargado a algún consultor sino es un World Economy Forum que que revisa esto este en competitividad andamos en primer lugar ¿no? alguien me decía que se había equivocado el World Economy Forum porque a veces lo podemos un poquito más pesimista pero yo digo dos años seguidos no creo que se haya equivocado así que algo bueno debe haber en seguridad en seguridad de la energía se ha mejorado en algo del puesto 82 entre 125 y 60 creo que hay un trabajo que hacer y justamente ahí está esa variable que hoy día se analiza y en eso le felicito al capítulo que se vea con cuidado esta materia de acceso a la energía principalmente ¿no? y la sociedad ambiental y social que también es una variable fundamental entonces nuestro sistema yo diría si bien es cierto tiene un ranking global razonable creo que 15 entre 125 estamos diríamos en el quintil superior yo creo que nos falta equilibrarnos ahora también es muy importante que nunca estaremos primeros en todo porque ahí es donde como les comentaba si uno se sesga hacia una variable terminará afectando las otras irremediablemente ¿no? entonces es un compromiso entre entre estas ¿no? yo hoy día quiero ver básicamente el acceso a la energía que es el rubro central en esta materia y ahí hay un reciente estudio de la CAF de la Cáceres Energía una visión sobre los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe aspectos sociales del acceso a la energía una publicación muy interesante que habla que acá estamos frente a una problemática global nos dice si bien las cifras varían los órdenes de magnitud indican que 1.5 billones de personas no tienen acceso a la electricidad en el mundo o sea 1.500 millones de personas no tienen acceso en el planeta y que 2.300 millones de personas descansan y la biomasa como principal fuente de energía ¿no? yo no sé si acá para hacer una pregunta es que siguiendo el método de la hija que me gustó muchísimo ¿quiénes de acá cocinan con biomasa? nadie ¿cierto? y ni nos imaginamos cocinar con biomasa ¿no? pero sin embargo las estadísticas son muy directas hay 2.300 millones de personas que cocinan con biomasa es un energético ¿no? este y quizás pues ahí también amerita prestarle una atención y 2.300 millones de personas no sé la estadística estábamos hablando de un 30 35% de la población mundial que usa ese medio de cocción ambas realidades son insostenibles en lo económico social y ambiental y aún en cuanto a gobernabilidad se asocia en las situaciones de pobreza que más tarde o temprano generarán conflictos sociales y políticos pobreza que alimenta procesos migratorios considerados económica y políticamente inviables y que lo energético se asocia a un consumo de biomasa que genere una deforestación creciente en ciertas regiones es una problemática global no estamos hablando de una problemática únicamente local y esta deforestación y este consumo de biomasa son enormes yo no soy médico como usted lo anunció yo soy ingeniero pero si hemos tenido en el ministerio algunos apoyos de algunos médicos que en realidad han analizado por ejemplo que pasa con una familia con unos niños que digamos en las zonas rurales o en cualquier lugar cocinan con leña quizás bueno eso sería más un foro médico pero realmente la afectación a la salud que se pueda generar a esa familia es enorme y es permanente creo que ese es un concepto que por ejemplo también tenemos que verlo con mucho apasionamiento hoy día yo quiero hablar en general de la energización rural hemos estado acostumbrados muchos años de hablar de la electrificación rural y eso está bien creo que es un concepto importante pero no lo debemos olvidar los otros conceptos y en este caso específicamente de la cocción como un elemento fundamental el desarrollo de la industria energética se tiene que dar por varios conceptos uno es el crecimiento económico que es el que quizás más hemos estado familiarizados nosotros en los últimos años y habíamos este primer cuadro que le mostraba este mundo en su posición verdadera diría yo más que al revés sí es enorme la inversión por crecimiento económico hay también crecimiento o inversión de salud y infraestructura por seguridad energética pero también hay por política de inclusión social en amplios sectores de la población la demanda no es suficiente para ser sostenible el desarrollo de infraestructura el desafío regulatorio que se presenta es viabilizar las políticas de servicio universal de energía y de seguridad sin distorsionar las señales económicas de mercado quizás es un deseo poco difícil de cumplirlas si uno se pone a ver satisfacer ese segmento de la población en términos energéticos es poco representativo en cuanto a cantidades asociadas a estos fines es como el caso peruano llegar al 100% de electrificación no moverá mayormente la demanda energética en el país pero sin embargo para aquellos hogares si será fundamental e importante contar con aquellos servicios entonces se tienen esos tres tipos de inversiones en desarrollo de infraestructura esto nace digamos en el país a partir de una visión una visión una política energética denominada de largo plazo esta política energética fue dada en el año 2010 en el decreto supremo 064 que ya creo que todos los conocemos y que nos dice temas interesantes que la visión es tener un sistema energético que satisface la demanda nacional de manera confiable continua y eficiente que promueve el desarrollo sostenible y se soporte a la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua y esta misma política energética habla ya en las áreas en los ejes de desarrollo de varios conceptos que son fundamentales yo me consultaría en uno de ellos que dice el acceso universal al suministro energético es un objetivo de política dictada por el Estado en particular esta política fue dictada en el año 2010 y bueno hoy día se continúa aplicando alguien le pasaba me hacía una pregunta pero por qué aplican política energética de otro gobierno pero esto no es política energética de otro gobierno es política energética del Estado las políticas de energía se ven en el largo plazo no depende de un gobierno en particular y eso creo es clarísimo si uno quiere desarrollar las fuentes y desarrollar la infraestructura estamos haciendo una subasta estamos haciendo una subasta de una de hidroeléctrica de 1200 megavatios para el año 2020 o sea hoy uno ve y acá en el 2020 está pues todavía seis años pero es fundamental o sea posiblemente eso no lo vea o sea este gobierno no lo va a ver de repente tampoco el siguiente si se demora algo logra va a ser para el subsiguiente o sea estas obras son así son de largo plazo y para que estas obras se puedan rentar y se puedan recuperar sus inversiones van a pasar 30 años después del año 2020 o sea el 2050 los que todavía estén vivos verán que esas obras están rentándose entonces esa es una política energética es una política de largo plazo y no una política coyuntural que resale un problema de repente de una manera apresurada o sea el acceso universal en este caso es una política que ha venido sosteniéndose en los últimos yo diría 20 años por no decir más tiempo más o menos con una línea de desarrollo que se viene digamos profundizando en cada caso esta política energética aprobó el plan de 2010 al 2040 ese es el horizonte bueno y creo que la idea sería el 2040 nuevamente los que estén revisar la política energética y sacar una política de 2040 al 2100 será más o menos pero realmente la energía fuera de bromas es un tema de largo plazo en muchos casos estamos acostumbrados y de ver en muchos temas queremos una solución yo digo de clic de un momento de un instante y por eso no es así si no son soluciones de muy largo plazo ¿cómo se le hace esa energía en el caso nuestro? hay un mercado eléctrico hay un mercado hidrocarburos líquidos y un mercado de gas natural ¿de acuerdo? son los tres principales energéticos obviamente es más que eso como veíamos hay otros mercados asociados a la energía pero principalmente en el caso de la pero cuando vemos estos tres y en esto creo que es claro decir que la política de acceso va a tener que resolverse con un fondo de acceso universal esas políticas creo que en ningún país han sido resueltas necesariamente de manera directa asignándose digamos los recursos o que el mercado los haya visto de manera digamos o sea sin intermediación y acá es donde uno tiene que ver un concepto fundamental ¿cuál es la alternativa tecnológica más económica que se tiene sobre esa materia? y siempre encontraremos que hay cierta complementariedad en ellos pero también una competencia entre las mismas por ejemplo si uno quiere una cocción de alimentos ¿uno con qué puede cocinar? ¿uno tiene gas natural? ¿uno tiene GLP? ¿cierto? o también electricidad entonces tiene tres energéticos que entre ellos digamos de alguna manera están compitiendo y uno tiene que buscar en una economía la opción más económica para dar ese servicio como alguien me decía lo que uno quiere es el café caliente ¿cierto? uno quiere un café con gas o un café con GLP uno quiere un café a los 100 grados una huervida y uno usar ese digamos bueno estoy abriendo el apetito por usar esos digamos resultados esas comidas justamente en una alternativa más económica creo que eso es fundamental no es que nos guste más yo soy ingeniero electricista no es que me guste más la electricidad sino también hay que dar sobre el apetito con GLP con gas natural y si hubiera otra opción también bienvenida ¿no? creo que se debería siempre revisar y la demanda no atendida es de diverso orden ¿no? como se muestran cocción, iluminación fuerza motriz bombeo y refrigeración en esto de acceso universal a energía ya se mencionó que tenemos hoy día un plan de acceso universal que define los programas de actuación con metas específicas para cada uno de los mismos ¿no? es un plan que digamos integra estos aspectos creo yo afirmar que es el primer plan que hemos tenido yo mismo le encuentro errores creo que son aspectos que mejora que desarrollarlos pero ¿cuál es la idea? el tema fundamental es tener un plan integrado un plan que junte a todos esos energéticos y que no estemos pues digamos usando o desperdiciando los recursos que mucha falta hace para llegar especialmente a las zonas rurales ¿no? hoy día se tiene también un fondo el fondo de inclusión social energético ¿no? diseñó y aquí hay tres rubros tres FISES ¿no? el acceso a GLP el acceso a la gas natural y el acceso a la energía eléctrica para este que ahora me referiré ¿no? para dar un pantallazo muy general al tema se tiene una serie de programas digamos entre ellos voy a esto luego detallarlo con más cuidado se tiene un hoy día en programas de acceso universal a la energía sistemas fotovoltaicos autónomos para zonas rurales ¿no? en esto hay una subasta para instalación operación y mantenimiento de hasta 500 mil de esos sistemas y las ofertas y la adjudicación de esto se dé ya falta muy poco en los próximos dos meses esto debería estar ya resolviéndose con este proyecto se dé un salto de un 6 a 7% de la cobertura eléctrica la expansión de la red eléctrica se continuará en esto hoy día estamos en torno a 90% la idea es ir acrecentando estos porcentajes digamos hasta tener coberturas de referencia internacional hay otro programa de kit de cocinas de GLP justamente sustitución de la leña en esto hasta la fecha se han distribuido 200 mil kits de cocinas y la idea es alcanzar 500 mil kits entregados en este año y hacia el 2016 eso se duplicará es decir se tendrá un millón de cocinas de GLP entregadas a familias en condición vulnerable y específicamente en aras de sustituir la leña en estos usos que ya les comentaba cocina mejorada es un complemento al anterior quizás un poco menor son usos de toda manera con leña pero digamos con tecnologías que cubran los requisitos indispensables y que cubran a las familias en general en los métodos de obtención de digamos del uso de aquellas cocinas son tecnologías equivalentes mejoradas luego se tienen los bases de GLP para dar acceso a las poblaciones GLP hoy día se tiene 750 mil familias mensualmente recibiendo esa compensación y la idea es llegar a un millón de familias ese es el concepto lo explicaré y luego también se tiene masificación de gas natural y hasta la fecha se tienen hasta el 2013 se tenían 164 mil conexiones y la meta es llegar al 2016 son 560 mil estos entonces estos programas pasaré a referirlos brevemente sin digamos antes indicar que es fundamental también conocer cuál es el gasto cuál es el gasto de energía como porcentaje de ingreso medio de una familia y esto es un aspecto que tiene que tomar en cuenta porque uno puede brindar el energético pero la pregunta eso es accesible por las familias que viven en esos entornos creo que será también muy difícil que esto digamos pueda tener lugar si es que no se llega a concretar bueno acá no sé por qué me funciona el puntero pero acá digamos ustedes pueden ver los que pueden adelante a menos cómo está el gasto de energía por porcentaje de ingreso medio y aquí se ven algunos casos un tanto extremos como el caso chileno quizás el más notorio en el cual casi 16% del ingreso medio es el gasto de energía en uno de los quintiles en el quintil más pobre y en el quintil más rico estamos hablando de aproximadamente un 2% o un 3% entonces esa es la diferencia del impacto del costo energético en las familias en el caso peruano es para ser más plano está en 5% es uno más intermedio está más equitativo por así decirlo en ese reparto y tiene pues ese concepto hay algunos fondos ahí el FOSE mismo que influye que permitía equilibrar estos impactos y bueno y ustedes pueden ver que es diverso el peso que uno le puede dar al al ingreso medio asociado a estos fines respecto al deber de la GLP lo que podríamos decir es lo siguiente hoy día en el país de acuerdo a un buen informe que hizo Cineamiga hace no mucho estoy tomando una fuente de Cineamiga en el año 2012 el uso de combustible para considerar en el país está fundamentalmente el gas está en primer lugar el gas GLP 66% de las familias usan GLP 20% leña así que ya de ese 20% por lo que veo ninguno está presente acá no es una muestra representativa sino estamos del lado de GLP posiblemente y otro 13% la electricidad es muy poco y cocina un 1% entonces el uso de la leña como combustible para cocinar es alto en los departamentos con alto nivel de pobreza y los departamentos que superan un 50% de uso de leña son Amazonas Apuriman Ayacucho y Huancabelica así que son regiones a las cuales uno tiene que concentrar digamos el esfuerzo del Estado igual quienes dicen acceso al GLP y a la electricidad que también es un grupo bien interesante de la encuesta de Najo y uno puede ver que el quintil más rico que es el quintil 5 pues prácticamente casi todos tienen acceso a la electricidad GLP y un pequeño segmento a la electricidad únicamente pero sin embargo en el primer segmento en el segmento más pobre bueno hay como un 20% que tienen acceso a ambos hay más acceso hoy día solo a la electricidad y hay también una brecha que no tiene sin acceso a la electricidad entonces creo que es un concepto muy importante ya hasta bien gracias gracias el problema es que son muy modernos no funciona el puntero pero no funciona así píganme los dos así que la tecnología ya está entonces ahí se tiene lo que decía en este quintil que es el quintil más pobre que quizás es el que hoy día nos queremos referir donde tiene un acceso sobre una falta de acceso a la electricidad una parte con electricidad y GLP y esta parte solo con electricidad entonces ahora la pregunta es ¿es el GLP la solución para las zonas rurales? no necesariamente ¿no? pues hay que buscarle la opción más adecuada y si ahí nos vemos en el gráfico no sé cuál es este ya en el gráfico anterior acá se entiende la leña ¿no? como comenté aquí importante en esto entonces si uno aquí ve las opciones que uno tendría por ejemplo para cocción ¿no? en las zonas rurales y si uno lo ve con más cuidado ¿cuáles serían las alternativas para dar cocción por ejemplo en estas regiones rurales? yo diría son básicamente tres ¿no? gas natural GLP y electricidad bueno y leña ¿no? la leña es la cuarta opción pero es una opción de la cual queremos alejarnos en buena medida por la deforestación y muchos otros los problemas entonces quedarían válidamente tres digamos gas natural GLP y electricidad entonces si vemos el gas natural creo que diciendo que mucha apertura va a ser difícil llegar a zonas rurales ¿no? con redes de gas en teoría es posible pero son inversiones muy grandes creo que todavía el país no está en eso porque aún las ciudades no cuentan con esto y ¿por qué digo las ciudades? porque es más fácil desarrollar las redes de gas en las ciudades que en las áreas rurales ¿no? entonces ahí tendremos un compromiso de cómo resolver esto posiblemente esto nos va limitando a dos alternativas que sean el GLP y el y la electricidad ¿no? y si vemos entre las dos también hay mercados donde el GLP no llegará ¿no? no habrá un número suficiente de agentes este entonces tendremos ahí una un caso muy interesante yo le menciono por ejemplo esta variable en el caso ecuatoriano se está resolviendo con cocina de inducción eléctrica por ejemplo ¿no? que es una opción muy interesante a evaluar en el mercado nuestro la implementación de los vales que se tiene en esta materia lo que les decía tenemos casi 750 mil vales ¿no? y este es el objetivo de llegar a un millón este en mediano plazo el acceso al gas natural que es otra variable que hoy día quería presentarles el acceso al gas natural usualmente siempre ha sido concebido en un contexto de redes ¿no? de redes de gas natural ese es el concepto pero claro no todo no todo es factible tampoco de desarrollar la solución a redes hoy día yo lo que les quiero mencionar es que por ejemplo acá tenemos dos soluciones una primera con gas natural comprimido ¿no? que es factible también llevar el gas lo fundamental es que llegue el gas en opción más económica en realidad viendo el gas uno tendría tres opciones básicas ya puede haber más que ellas gas natural por tuberías gas natural comprimido o gas natural licuado ¿no? yo creo que en esas tres lo fundamental es tener el gas no interesa el método de transporte que uno tenga pero lo fundamental es tener la opción más económica pues en los hogares o las industrias o en la digamos en la utilización que se tenga entonces en el país estamos manejándonos en términos de gas natural comprimido creo que ya lo conocemos en Lima ha habido un desarrollo pero en este caso a partir de Ayacucho tendremos un desarrollo planta de compresión transporte que está contratado que está adjudicado y a partir del primer semestre del próximo año ya se contarán con los gasocentros y la disponibilidad de gas en las regiones de la sierra centro-sur del país y luego también vendrán en la segunda etapa que es la distribución de gas natural luego la opción de GNL que es el gas natural licuado el gas natural licuado lo que se lleva es una planta de licuación en la cual que es para me he hecho ahorita en nuestro caso y esta planta de licuación pues lleva el gas natural a menos 160 grados centígrados y con cabros con cabros criogénicos es factible llevarlo esto hacia las residencias de industria y comercio este es un método muy difundido en Europa por ejemplo también en Estados Unidos y no es que uno sea excluyente con el otro son métodos que pueden coincidir y convivir y los tres para ver con tuberías para ver con GNL y para ver con GNC o sea tampoco eso está no se toma en cuenta un uso interesante de GNL por ejemplo que acá no se menciona también es el transporte pesado es decir el transporte de carga y el transporte de personas en buses hay experiencias en el mundo donde GNL por ejemplo se utiliza para transportar hasta hasta esta autonomía hasta de mil kilómetros en este tipo de vehículos pesados bueno es el mapa de la masificación de gas natural bueno han hecho un mapa un poquito dividido pero lo que aquí quiere decir esto es lo siguiente que estas regiones de acá tienen sus distribuidores cálidos y contugás ya asignados las regiones aquí el sur está con GNL también ya adjudicado a bueno a quien es este a Fenosa es la empresa gas natural Fenosa en el sur el norte está asignado también con GNL a una empresa colombiana Promigás con si Promigás este y luego está en proceso en este año se deberá adjudicar la red de distribución para todas estas zonas de la sierra centro-sur del país Piura y Ucayal igualmente aquí falta poner el color rojo esto y luego bueno finalmente estas regiones todavía no tienen digamos una asignación de gas natural que vendrá en una siguiente etapa entonces es un programa también de masificación de gas natural que es fundamental en esta materia en cuanto estamos en el año 2010 estuvimos en 30.000 conexiones o sea muy poco realmente si comparamos que tenemos hoy día en el país unos 6 7 millones de familias entonces estamos 30.000 de 7 millones esto avanzado de 30.000 a 164.000 en estos últimos 3 años y se tienen ya planes para llegar a 560.000 eso se ha contratado ya digamos en este periodo 2016 se debía llegar a 560.000 y después los planes que este tiene también realmente y con ya algunos contratos o algunas regulaciones a un millón 400.000 familias el año 2020 en este caso es importante decir que la primera línea es Lima Ica o sea Lima con un millón a 2020 Ica con 100.000 GNL Sur y Norte lo que les comentaba que a través de Cantora Licuado que ya está ya otorgada en concesión son 215.000 familias que empieza en 2015 16 hacia adelante y luego el ganador comprimido que también llegaremos hasta 100.000 el año 2020 con lo cual tendremos un millón 400.000 familias todavía es suficiente esto nos hace acordar los albores de la electricidad que también ha sido en la electricidad no nos olvidemos que nuestra primera nuestra primera experiencia eléctrica fue hace muchos años hace ya casi 130 años el 20 de mayo de 1886 fue la llegada de la ciudad a Lima y se han pasado tantos años y todavía no tenemos el cierre en el país pues son objetivos como les decía de muy largo plazo ya no están presentes los que empezaron esa vez así que acá también posiblemente tengamos un enfoque muy largo dependiendo de los recursos que se puedan asignar a estos fines el acceso a la electricidad quizás es mucho más conocido y en esto lo que quisiera decirles es lo siguiente que el año 2012 es una publicación que nos hizo pensar muchísimo aún dicen que hay un error en esa publicación pero y al método de la regulación aquí se me ocurrió presentar un recurso de reconciliación contra el CIE porque decíamos no puede ser que estemos en el último puesto en el caso peruano en cobertura eléctrica y efectivamente bueno decíamos si ponemos un recurso de reconciliación posiblemente pasemos un poquito pero eso no ayudará a gran cosa así que igual estamos al final más o menos 85-86% y esto efectivamente nos llama mucho la atención tenemos economías que están por ejemplo la economía brasileña tiene un 99% y la célula brasileña a mi me parece que es más complicada que la célula peruana por su amplitud entonces si efectivamente hay un trabajo pendiente que hacer aquí al año 2010 esas eran las cifras de 85% en cobertura y el coeficiente y el coeficiente de identificación rural miren cómo ha ido evolucionando ha sido un trabajo larguísimo esta fuente era de GER que digamos al año 2013 se tiene un 70% de cobertura en los sectores rurales en el país así un crecimiento importante obviamente queda todavía un 30% rural que desarrollar cuál es la proyección de la identificación rural en el tiempo llegar a pasar del 70% al 92% en el 2016 y de ahí irse a un 98% en el 2023 en la siguiente década debería cerrar bastante bien ya la identificación rural y creo que cada vez es más difícil también ir llegando como yo aquí lo denomino lo rural de lo rural uno llega a una zona rural y llega al siguiente paso y es más difícil llegar a ese extremo digamos de cobertura a nivel nacional podríamos verlo esto que estamos en torno un 58% 56% en el año 93 el año 2003 se nos cerró en un 90% entonces y lo que nos queda como desafío es llevar el 90 al 2016 a un 95 o un 96% y de ahí cerrar así un 98 o un 99% en la siguiente década ese es un un trabajo pendiente y acá si estaremos ya en la liga un poco mayor donde podremos ya compararnos y esos cuadros no nos causarán algunos problemas de percepción entonces esa es la cobertura eléctrica que se cuenta en este momento hay obviamente muchísimos programas que desarrollar yo quisiera referir muy brevemente al programa de masificación con fotovoltaicos que es una etapa en la cual se analizó muy bien estas opciones y hay algunas experiencias de aquí en el Perú yo estimo que en el contexto peruano deben haber unos de 25 a 30 mil paneles fotovoltaicos ya instalados sean fotovoltaicos ya operando buena parte de ellos en manos digamos de algunas empresas especialmente de Inelza y otra parte también operando alguna otra parte con las empresas distribuidoras igualmente cuando menos y también se tiene una experiencia de unos 3 mil paneles fotovoltaicos operando con una empresa privada en Cajamarca que quizás fue una primera experiencia interesante en esta materia es bueno decir que el Perú es la primera economía que tiene una tarifa rural fotovoltaica y eso creo que ha sido muy bueno que permite ya estos paneles fotovoltaicos también digamos incorporarlos en tanto eso sea así desarrollado que es el caso de microenergía que lo tiene en Cajamarca que ha tomado esa opción y también es la forma como se remuneran los demás sistemas fotovoltaicos en el país entonces el programa se focaliza en viviendas ubicadas en centros poblados alejados y dispersos se trata de centros poblados en lo que resulta más económico y electrificado en sistemas fotovoltaicos que hacerlo con expansión de redes eléctricas y también el programa alcanzará no solo la vivienda sino también escuelas postas médicas y locales comunales ya está hecho el diseño son si bien si se sabe hay 500 mil para abarcar también este conjunto de digamos actividades o este digamos temas sociales que se desarrollan dentro de las comunidades y que en general nos lleva a pensar a que digamos esta es la opción más económica para llegar a estos lugares hay una estadística que también nos hace ver que en los últimos años el consumo medio de un hogar electrificado con redes convencionales es soberanamente atendido por paneles fotovoltaicos está dentro de esos rangos de consumo así que creo que será una buena solución digamos en un contexto breve aquí aquí se tiene conglomerada de redes estos puntos azules son las localidades identificadas en primer orden y aquí se han diseñado zonas que serán atendidas por un operador se han identificado tres zonas en el país y a partir de estas digamos se desarrollarán bajo una solución no exactamente lo que le voy a comentar pero creo que así se entiende mejor es prácticamente una concesión dada a un operador que va a tener tres zonas digamos en el país podría ser uno solo también si fuera pero se van a hacer tres procesos en el cual digamos se asignen esta esta cobertura con paneles solares hay un modelo de negocio que está por medio y efectivamente y por qué llamarla de negocio porque claro tiene que ser una tía económica tiene que cubrirse los gastos la inversión los gastos por el mantenimiento que en esta actividad se desarrolla alguna vez los paneles fotovoltaicos por ejemplo fueron dadas a las familias y bueno y funcionaron hasta la inauguración pues después de ellos empezaron a digamos a tener problemas ya de operatividad en el tiempo que claro que era previsible aquello es muy difícil pensar que de por si el sistema va a operar entonces en el diseño que se tiene en la subasta es que no solamente el operador internacional en este caso va a invertir sino va pues además de financiar invertir ahí va a operar y mantener ese sistema por un periodo de 15 años acá participarán la distribuidora eléctrica por un lado en su rol comercial en las áreas atendidas con funcionarios fotovoltaicos tendrá un operador que brindará la operación de mantenimiento y bueno priorización del sistema hay contratos entre ellos contratos de servicio entre el operador y el distribuidor hay fideicomisos que aseguran los ingresos o si de mí instruirá los ingresos y pagos hacia el fideicomiso se tiene convenio de encargo especial con las distribuidoras se tiene contratos de inversión entre el Estado y el operador que tendrá que digamos realizar las inversiones un operador de ciudadanos fotovoltaicos y también se tiene por medio de las compensaciones sociales que se han diseñado con este objetivo entonces este es básicamente el modelo que se está desarrollando quizás para los que tienen interés pues estar sería muy largo ir al detalle el contrato pero bueno está disponible igualmente esto en los portales ¿qué se ha previsto? se ha previsto digamos hacia junio de 2015 una entrega de 6.000 paneles hacia junio de 2016 150.000 y hasta diciembre de 2018 los 500.000 es el periodo de digamos de entrega de estos paneles así que tendremos un periodo muy interesante de digamos de desarrollo de este sistema rural en estos en estos próximos 3 o 4 años finalmente yo quisiera decirles que esto tiene que partir también con un diseño institucional de una política pública del acceso universal y esto yo lo situaría en esta en esta en esta lamia realmente aquí hay varios conceptos primero la focalización y esto se ha visto más con el FICE en el sentido que a través de criterios que el MIRIS el Ministerio de Unión Social fija el MINEM también está por medio de esto y principalmente acá la base será la empresa de distribución eléctrica que es un ente importante creo que dentro de este diseño que se ha tenido en el sector es el principal ente que opera en las regiones entonces tendrá un rol fundamental en esta materia y también el administrador y supervisor que está a cargo de Ocinermin tiene 2 años se asignó por 3 años más y creo que va a ir por 10 más pero entonces ese es el concepto este y entonces acá a través de Ocinermin digamos y los conceptos que se desarrollan tendremos el informe es decir la ejecución del programa a sacar la empresa de distribución principalmente garantizándose con su capacidad de ejecución y digamos con el apoyo de asociaciones públicos privadas en tanto que eso sea posible y luego también la revisión de cuentas el administrador del fondo aline de cuentas de la ejecución del programa y la utilización del fondo ese es el concepto central la idea es minimizar la burocracia en esto y más bien equilibrar equilibrar esos conceptos digamos de desarrollo de políticas públicas alguien alguna vez decía estamos en un círculo vicioso muy complicado digamos no hay demanda en las zonas rurales por tanto no hay infraestructura entonces hay más pobreza y uno sigue un círculo vicioso ahí de nunca resolver y ese círculo vicioso a través de la política pública hay que ver cómo equilibrarla y creo que el objetivo fundamental es esto a través de los programas sociales que se que se tienen yo creo que este va a ser un esfuerzo muy interesante que nos nos queda en los próximos años pero si se evidencia de que se tiene digamos bastante participación en este en este tema yo quisiera este terminar con una frase del secretario general de la ONU Ban Ki-moon en el último foro económico o foro mundial de energía él dice una frase interesante dice la energía es el hilo de oro que conecta el crecimiento económico un medio ambiente sano la equidad social y la igualdad de oportunidades y creo que estos temas de energización rural van principalmente por la equidad social y la igualdad de oportunidades o sea la energía no solamente tenemos que ver en el rubro de competitividad y seguridad sino también acceso a la energía principalmente y creo que yo felicito al colegio realmente por tocar este rubro que en muchos casos ha estado un tanto abandonado para ser sincero porque como dije al comienzo nos apasiona más ver las cosas grandes los proyectos las centrales y las líneas las megacentrales y las líneas que vamos a construir lo cual creo que también son bienvenidas y encantados de hablar cuando sea necesario pero también los conceptos de acceso universal que creo que nos lleva a pensar que estas poblaciones rurales y de frontera por así decirlo requieren pues del apoyo del estado en buena medida y el apoyo de los profesionales y del conjunto para buscar resolver estos problemas energéticos bajo una visión también global creo que ese es el concepto central así que yo les quiero agradecer por su paciencia por haberme escuchado y las preguntas cuando gusten creo que hacia el final de la jornada pero muchas gracias y muchas gracias